Música El motivo que me llevó a estudiar a Infotep es que cuando terminé el colegio estaba viviendo solo acá en Santo Domingo y no contaba con el apoyo necesario para pagar una universidad. En inicio sí entré a la universidad, los pagos eran un poco dificultosos obtenerlos porque tenía que trabajar al mismo tiempo que estudiaba y el sueldo no era muy bueno ya que no era una persona profesional. Tuve la idea de independizarme, de utilizar clientes que ya había obtenido por mi trabajo y venderle yo el producto de manera directa. Eso me fue ayudando a crecer, mi trabajo gracias a Dios era bueno y las personas me referían, lo que me ayudó a ir creciendo hasta tomar la decisión de constituir mi propia compañía. Música